Veracruz y de algunos gobiernos municipales, salvo honrosas excepciones, que hay buenas, no todo es malo, pero no está, digamos, abonando y fortaleciendo el proyecto del presidente López Obrador porque no existe el ánimo social de aprobación suficiente, digamos, que vaya al parejo del presidente López Obrador. Y me preocupa porque el presidente todos los días saca el pecho por la patria y todos los días hace el mayor de los esfuerzos por sacar adelante el país. Cada quien tiene que hacer su trabajo, es un trabajo en equipo. Y los gobernadores y los presidentes municipales de Morena y los diputados, tanto federales como locales, tienen que poner un empeño doble. ¿Y por qué es doble? Primero porque no tienen el desgaste que ha tenido nuestro presidente trabajando políticamente. Segundo porque tienen todas las condiciones para hacer excelentes gobiernos. Tercero, es una cuestión también de actitud y de disposición para que, aunque no haya los recursos suficientes para atender todas las necesidades, la gente es comprensiva y sabe que no se va a resolver todo de un día para hoy. El gobernador Cuitlago García, que me permita ayudarlo. Yo quiero ayudarlo al gobernador porque tengo experiencia también en gobierno. Yo fui coordinador de campaña y formé parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fui coordinador de campaña de Marcelo Ebrard y fui su asesor político, igual que de Ricardo Morel. Algo le sé, algo le entiendo. Y yo quiero instalar en Morena un consejo consultivo que precisamente asesore a los gobiernos para sacarlos adelante, ayudarlos. Entonces, yo espero que me llame y yo le presento a expertos de todas las materias para poder sacar adelante a Veracruz porque me importa que les vaya bien ahora. De seguir en este tenor se vislumbra una revocación de mandato para 2020 para Veracruz. ¿Para Veracruz? Bueno.